Acá ustedes fueron testigos, Rosa María Venegas reconoció abiertamente que ella había entrado a las oficinas sabiendo que estaba en la CRAS y que lo había hecho para sacar sus documentos personales. Ella ha sido congresista, ella es una periodista experimentada, sabe perfectamente que se está disponiendo a la cárcel, porque como nos lo explicó en su momento Mario Amoretti que es un penalista especializado, eso por lo menos tiene 6 años de cárcel, por lo menos, es decir, estás haciendo algo que sabes que te puede costar 6 años de cárcel. O sea, ¿qué habría en esas cajas como para arriesgarte a ir 6 años a la cárcel? Pero el problema es que el doctor Chávarri ha dicho, yo no tengo nada que ver, pero el reporte que ha entregado la DiviAC, la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad, en base al chequeo de las cámaras de seguridad del Ministerio Público establecido que el doctor Chávarri estaba en sus oficinas a las 12 y 23 de la mañana del día que ocurren los hechos, llega a las 12 y 23 con Juan Arias, que es su jefe o parte de su resguardo, a las 12 y 30 llegan Hugo Robles y James Rodríguez, y ¿por qué doy estos nombres? Porque estas son las tres personas que participan en la sustracción de documentos con Rosa María Venegas, que llega a las 12 y 51, alrededor de las 3 de la tarde, empiezan a sacar documentos, y esto termina aproximadamente a las 3 y 40 de la tarde, incluso hay una imagen a las 3 y 59 en que en una silla giratoria se lleva una caja grande y pesada aparentemente, porque tienen que usar esta silla para trasladarlo, no la podía cargar la persona por sí sola, por los pasillos del piso donde está la oficina del doctor Chávarri, y a la misma hora, es decir, alrededor de las 4 de la tarde, otra cámara registra la salida de Pedro Chávarri del pasadizo donde está su despacho y el de sus asesores, ¿y quiénes salen con él? Exactamente la misma gente que había llegado con él y que había sustraído los documentos, el tema es que Chávarri ha dicho que él deslinda completamente, que no tiene nada que ver, pero, o sea, esas imágenes son evidencia suficientes para por lo menos involucrarlo en la investigación sobre esto, que supone por lo que nos han explicado y nos va a explicar ahora.